Música Larguero del premio, Rubén Aramuro Sale decididamente a hacer la volatera por el lado de Interna Pite, el número 1 Pequeña ventaja sobre el número 7 que va resueltamente en busca de la puesta de memoria Entramos en el NECF y ante el número 4, Bavar y los competidores en la señal indicatoria de los 200 metros Ha abierto el número 7 de la línea, pequeña ventaja sobre el encuentro, Bavar y que va a presentar la lucha puntera Descuentan ya los últimos, sigue el metro por el disco, 4 de Bavar y con ventaja Sobre el 7 de la línea que está fuerte, poco metros, 4 de Bavar y con caras ventajas Larguero del premio, Rubén Aramuro Sale decididamente a hacer la volatera por el lado de Interna Pite, el número 1 Pequeña ventaja sobre el número 7 que va resueltamente en busca de la puesta de memoria Entramos en el NECF y ante el número 4, Bavar y los competidores en la señal indicatoria de los 200 metros Abierto el número 7 de la línea, pequeña ventaja sobre el encuentro, Bavar y que va a presentar la lucha puntera Descuentan ya los últimos, sigue el metro por el disco, 4 de Bavar y con ventaja Sobre el 7 de la línea que está fuerte, poco metros, 4 de Bavar y con caras ventajas Comodoro, rágase mi piel Un largo viaje al desierto cruel Tus ojos verdes son así para mi ser Larguero del premio, Justo Cáceres Sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de Pite, el número 4 de Mente Echándose adentro, por dentro viene el otro, rápidamente El número 2, Fortuna, Bavar y atropellé hace 3 que vivo Faltando ya los últimos 50 metros Maldito, setenta, lucha, cabeza, cabeza Abierto el 4 de Bavar y con ventaja sobre todo Y cruzando el gusto Larguero del premio, Justo Cáceres Sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de Pite, el número 4 de Mente Echándose adentro, por dentro viene el otro, rápidamente El número 2, Fortuna, Bavar y atropellé hace 3 que vivo Faltando ya los últimos 50 metros Maldito, setenta, lucha, cabeza, cabeza Abierto el 4 de Mente Con ventaja sobre todo Y cruzando el disco Cómo va girando hoy Dónde vas a parar hoy Tengo chance a la mitad Toda bien cubierta, ves Sobre mi casa ya estás Y yo ya tengo Larguero del premio Delfo de la Costa Sale de seguida Mente a hacer la delantera Por el centro de la Pite, el número 1 Fue un pequeño Ventaja sobre 5 Maldito, que va resueltamente Meca a los puestos de Bambordia Faltando ya los últimos 100 metros La prueba de la amiga Viento 5, Maldito, con ventaja Son los 1, fue dos pocos metros 5, Maldito, con ventajas Y cruzando el disco Larguero del premio Delfo de la Costa Sale de seguida Mente a hacer la delantera Por el centro de la Pite, el número 1 Fue un pequeño Ventaja sobre 5 Maldito, que va resueltamente Meca a los puestos de Bambordia Faltando ya los últimos 100 metros La prueba de la amiga Viento 5, Maldito, con ventajas Son los 1, fue dos pocos metros 5, Maldito, con ventajas Y toda mi vida aquí Te estoy agostando Girando la bola, va ¿Dónde vas a parar hoy? El sol de mi calle está Si yo ya te coroné